Y bailándole, bailándole, rico, 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 rico Y suavecito, chiquitita Y con la banda ¿Dónde están las mujeres? Ustedes muchos pero no quieren gritar ahora A ver, a ver, a ver, compadre Quiero que la viena y nos juntiflido a todas las muchachonas guapas en esta noche, compadre Yo pienso que en esta noche hay mexicanos, compadre A ver, arriba los mexicanos, chiquitita A ver, a ver, a ver Ahora todas las muchachonas Levante la manito para arriba y empiece a se mover así, mira Suavecito, suavecito Y rico, rico, y rico A todas las razas chamangos de Guanajuato, compadre Echale sus ganas Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar, bailar Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar, bailar, vamos a bailar Bailar, bailar, te mueves pa'ca, pa'ca Te mueves un ladrosón, bailando ese cuñón Vamos a bailar, bailar, vamos a gozar, bailar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito no importa, lleva a tu tío pa' que pueda controlar una vieja pa' bailar la huele al ambiente parece que trae creciente el río está toda para ponerte a piciar y arriba México y todas las cuchillonas bonitas mamá si tú eres casado y eres abusado no importa, traigas a tu vieja porque te chinga y te deja está bueno el ambiente parece que está increciente el río está toda para ponerte a piciar Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá, se mueve bien cabrosón Bailando este cumbión, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Moviendo bien el culito, y moviéndolo, moviéndolo, moviéndolo Y muevelo, muevele, 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 rico, rico Y suavecito, suavecito, suavecito Así es Padre Luis, vamos a mandar un salón para todas las razas también de Centroamérica Para la gente chapina, para todos los salvadoreños